Un recorrido por sus instalaciones hizo la aerolínea Land Airlines a la prensa de todo el país. El encuentro se produjo el jueves 3 de noviembre en Santiago y tuvo por objetivo mostrar los avances que existen en la terminal más grande de Chile respecto a la mantención de aviones. En esta materia, la aerolínea hace la revisión y mantenimiento de sus naves en varios aeropuertos de Chile y América. Sin embargo, Santiago es el punto principal de trabajo. Al mismo tiempo, en esta sección se realizan cambios comerciales que la cabina exige de acuerdo a lo que el departamento comercial ordena, como cambios de butacas o diferencias en los espacios entre pasajeros. Nosotros hoy hacemos prácticamente el 40% de la flota y el resto lo estamos tercerizando. Vamos viendo cuál es la conveniencia, pero tenemos, por ejemplo, mantenimiento de Land, que también tercerizamos en México o en Estados Unidos. Es cierto que el paso entre asientos se ha ido acortando, pero también hemos modificado toda la flota con asientos más modernos, que a pesar de estar más juntos entre sí, tienen una ergonomía que permite no solamente la comodidad del pasajero que está sentado, sino que está atrás y en sus rodillas tiene como unas cavidades. Por otro lado, en las mismas dependencias existe un sector de motores en donde se desmontan y se les quita todo el desperdicio que pueden tener. Sin embargo, aquí el proceso es más limitado, ya que se realizan solo estas dos partes, porque la disección se hace en talleres de terceros en Estados Unidos. El tiempo de vida útil de un motor sin ser reparado dura entre dos y seis años. A pesar de que nosotros programamos todo, hay eventos no programados, hay ingestiones de pájaros, eventos de ceniza volcánica y para eso están estas líneas, en el fondo, para eventos, como se dice, AOG. No sé si ya conocen la sigla Aircraft On Ground. Entonces, estos motores están acá justamente para apoyar cualquier evento no programado que ocurra en la línea. A su vez, desde el Centro de Control de Operaciones, se vela por la integridad de la operación aérea, lo cual quiere decir que desde la programación del vuelo hasta su llegada a destino, se monitorea cada paso. Aquí se decide si es necesario devolver un vuelo, pagar hotel a sus pasajeros, suspenderlo o dejarlo continuar, entre otros aspectos de acuerdo a distintas situaciones. Es que hay de todo, mira, puede haber pasajeros enfermos, puede haber el tema del volcán, por ejemplo, hemos tenido mucho con el volcán Puyegüe, puede ser también, ¿qué otra cosa más? Mantenimiento, también puede ser que se produzca algún efecto de meteorología, por ejemplo, JFK cerrado en Nueva York, o que esté cerrado Quito, digamos, por la niebla. De esta manera, Land Airlines, con su flota de 126 aviones de pasajeros y 14 de carga, tiene un staff de 1.600 profesionales para el mantenimiento de sus naves, trabajando 24 horas por día todo el año. Esto ha permitido que la aerolínea esté entre las más seguras del mundo.